... 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 Este es un dictamen del trabajo de la Comisión de Educación que ha trabajado de una manera respetuosa, plural, colegiada y ha dictaminado por parejo iniciativas de todo origen Esta de patrimonio cultural es una muy especial En primer lugar, déjenme destacar que viene de ocho iniciativas Es un pequeño también megadictamen y ni tan pequeño En estas ocho iniciativas que provienen de senadores de cuatro grupos parlamentarios de cuatro partidos políticos más un congreso estatal del congreso de Tabasco Voy a mencionar quiénes son los promoventes de estas iniciativas La senadora María Rojo e Incaustegui del PRD La senadora Marta Leticia Sosa Bovea del Partido Acción Nacional El senador Gerardo Montenegro Ibarra del Partido Revolucional Institucional Los senadores Francisco Herrera León y Rogelio Humberto Herrera Sánchez también del Revolucional Institucional El senador Alejandro Moreno Járdenas de ese mismo partido Los menciono separados porque son distintas iniciativas Los senadores Fermín Trujillo Fuentes e Irma Martínez Manríquez del Partido Nueva Alianza La senadora Marta Leticia Rivera Cisneros del Partido Acción Nacional y el congreso del Estado de Tabasco Todos ellos preocupados por el tema del Patrimonio Cultural presentaron distintas y sendas iniciativas para que se diera más certeza jurídica a diferentes temas Este dictamen de hoy las engloba todas y nos permite presentar algunos puntos que voy a destacar a continuación En primer lugar se establece la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional al incorporar un procedimiento que permite a los gobernados una adecuada defensa ante los actos de autoridad y el respeto de sus bienes Además regula los procedimientos de declaratorias de monumentos o zonas de monumentos y su expedición Robustece la protección del patrimonio cultural subacuático Este es un tema del que quizás se ha escuchado poco hablar pero que es muy importante para nuestro país Esto es las disposiciones sobre monumentos y zonas arqueológicas también serán aplicables a los buques naves o cualquier otro medio de transporte acuático o parte de estos localizadas en las zonas marinas de México así como sus cargamentos y demás contenidos que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente de forma periódica o continua al menos durante 100 años Fortalece también este es otro punto del dictamen la conservación protección difusión y vinculación social del patrimonio cultural al facultar al Instituto Nacional de Antropología e Historia para emitir los planes de manejo de las zonas de monumentos arqueológicos abiertas a la visita pública y bajo su custodia considera la importación de sanciones por daños causados a bienes e inmuebles históricos y por último califica como delito el tráfico internacional de bienes culturales compañeras y compañeros senadores cuatro años y medio hemos esperado este día porque cuatro años y medio tiene este dictamen firmado por la Comisión de Educación estábamos en espera de que nuestra honorable como co-victaminadora de estudio legislativo nos favoreciera con su firma sonamos las fanfarias porque esto al fin ocurrió y estamos en posición de solicitarles a ustedes este voto unánime en favor del patrimonio cultural de México que es nuestra historia y es también nuestro futuro y el legado para las siguientes generaciones a nombre de la Comisión de Educación agradezco y reconozco el trabajo de mis compañeros integrantes de esta comisión de los senadores promoventes y del Congreso Estatal Promovente y pido a todos ustedes su voto a favor de este dictamen muchas gracias